Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Carly y en esta ocasión les quiero platicar acerca de Sheets, un trabajo realizado por Brenna Thunner y cabe destacar que es su primera novela gráfica, de verdad que a mí me gustó muchísimo. Y pues honestamente yo comencé el libro sin altas expectativas, no sabía qué esperar acerca de esta novela gráfica, pero el mensaje tan emotivo que nos comparte la autora al principio de esta obra me cautivó, me gustó muchísimo y por eso decidí seguir adelante con la lectura. Este ejemplar yo lo recibí gracias a la editorial por medio de Netcalay y pues sin más que agregar a la introducción vamos a comenzar con la reseña. Marjorie es una chica algo triste y melancólica que se tiene que hacer cargo de su familia a tan corta edad debido a la muerte repentina de su madre y ella pasa sus días cargándose de la lavandería que era el negocio original de su madre, tiene que ir a la escuela, tiene que hacerse cargo de las tareas del hogar y aún nada esto tiene que aguantar a los clientes prepotentes que se encuentran en la lavandería, en el negocio y también aguantar el acoso constante del señor Mostacho que la molesta insistentemente para convencerla de venderle el negocio, quiere que se lo traspase y pues la verdad se ve desde un principio que este señor no tiene muy buenas intenciones para con la familia de la chica y bueno la vida de Marjorie da un giro inesperado porque empieza a ver unos sucesos medio extraños en su casa y empieza a escuchar ruidos, a ver cosas medio doritas y en una de esas conoce a Wendell ella piensa que es una broma para arruinar el negocio pero después de varios encuentros se da cuenta que es un fantasma de verdad y a mi Wendell me encanta, es un personaje muy muy bonito, él es un fantasma que se niega rotundamente a aceptar que está muerto él dice que el mundo de los vivos es mucho mejor, mucho más padre que estar muerto y en ese entonces viaja al mundo de los vivos, conoce a Marjorie, empieza a ayudarle y empieza a forjar una bonita amistad con ella el trama del libro se lee algo sencilla pero en realidad no, toca un tema muy delicado que es la resignación y el duelo de un lado tenemos a Marjorie que se niega a superar la muerte de su madre y que poco a poco con la ayuda de la amistad que tiene con Wendell empieza a darse cuenta que hay una luz en medio de su mundo oscuro del otro lado tenemos a Wendell que sin duda es mi personaje favorito, se la rifa y más porque nos cuenta una serie de situaciones y cuentas y aventuras que según él tuvo y bueno, él es un niño que murió de una forma muy repentina y que sigue negándose a aceptar que está muerto porque según él el mundo de los vivos es un poquito más divertido, más diverso bueno, él junto con Marjorie aprenderán sobre la vida y la muerte como un proceso natural de los seres humanos en serio que es una novela gráfica que les recomiendo muchísimo, o sea son dos historias distintas que se unen que se entrelazan para enseñarnos acerca de este tema tan delicado es una historia bonita pero triste, es muy dulce pero llega un momento en el que se torna un tanto desgarradora y creo que también nos habla acerca de la determinación de lucha porque Marjorie tiene exactamente eso digo, cuando siente que todo el mundo conspira en su contra, ella sigue adelante y creo que es algo muy bonito me encanta bastante el concepto del mundo fantasma, la paleta de colores y también la calidad de la ilustración y los detalles creo que es una joyita, también sentí bastante lo que es la soledad de la protagonista y se me hace muy padre porque son muy pocas palabras que tienen las novelas gráficas y pueden transmitirlos muchísimo acompañadas con las ilustraciones creo que el único detalle que le vi a la novela es que terminó muy rápido, creo que se precipitó un poco al final me hubiera gustado que me explicaran mucho más acerca de Wende y qué iba a pasar con él hasta el final de verdad que todo se soluciona de la mejor manera y yo quisiera que ustedes lo leyeran para que me dijeran qué opinan yo lo leí en ebook pero yo estoy pensando en comprarlo en fico porque me parece una novela muy bonita y pues sí, creo que sí vale la pena darle una oportunidad a esta autora y bueno, creo que eso es todo lo que quería contarles acerca de este libro ya saben que me pueden dejar lo que opinan en los comentarios y bueno, saben que ya les dejo miradas, dadles en la cajita de descripción bueno, creo que eso sería todo por hoy, espero que se la pasen muy bonito y tengan un excelente día nos vemos en un próximo video, nos vemos, bye!